¡Hola mis amigos! Bienvenidos a una nueva clase de acordeón. ¡Hola mis amigos! ¡Hola mis amigos! Muy bien, comenzamos con esta chacarera en el tono de La menor. Cerramos el fuelle y marcamos el acorde de La menor pulsando la tecla La, Do, Mi y La. Este tema lo vamos a comenzar haciendo... Bueno, ahí comienza. Cerramos el fuelle y pulsamos La, Mi y La. Ahora abrimos el fuelle y hacemos Sol sostenido, Si y La. Y quedaría... Una vez. Repite una segunda vez. Y repite una última y tercera vez. Tres veces. Y queda abriendo. Ahora entra a la siguiente parte y tenemos que hacer... Bien. Empezamos abriendo el fuelle. Pulsando La y Do juntas dos veces. Y después. Y después. Si. Y Re juntas una vez. Do y Mi juntas una vez. Seguimos abriendo el fuelle. Seguimos abriendo el fuelle. Bueno, acá estamos entrando en el acorde de Re mayor. Pulsando Re y Fa sostenido juntas. Acá. Estamos en Mi y Sol juntas. Y terminó en Do y Mi. Y quedaría... Seguimos abriendo. Seguimos abriendo y pulsamos Mi y Sol juntas cuatro veces. Una. Esperamos y hacemos dos, tres, cuatro. La primera pausada y luego las tres siguientes rápido. Bueno, ahí son cuatro. Y vamos a pulsar una quinta vez. Entonces la quinta es Mi y Sol. Fa sostenido y La. Vuelvo a Mi y Sol. Ahora cambio y pulso Re y Fa sostenido. Me y Fa sostenido. Voy a alternarlo con Mi. Re y Fa sostenido. Mi, Re y Fa sostenido. Mi, Re y Fa sostenido. Re y Fa sostenido. Tenemos que pulsarlo cuatro veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Y quedaría. Tres. Cuatro. 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 Tres. Cuatro y termino haciendo Do y Mi Si y Re y cierro con La y Do y esto quedaría Vuelve la anterior parte Dos y una tercera Muy bien, y ahora repetimos Vuelve la primera parte Una Dos Tres Acá sería el segundo zapateo Bueno, ya con ese segundo zapateo Repite de vuelta esta parte Podemos repetirlo así O hacer En vez de hacer En vez de pulsar dos veces en La y Do Hacemos La y Do Una vez Sol sostenido Y Si juntas Y vuelve A La y Do Y sigue bajando Con lo que ya conocemos Y ahí termina Para los bajos Los bajos que vamos a utilizar Serían Cerrando Esto Que tenemos La Acorde menor Cerrando Y abriendo Mi Acorde mayor Que sería su dominante La menor Mi mayor Después Abriendo Tenemos Acá Do Mayor Después También vamos a utilizar Re mayor Va a volver a Do mayor Mi Y La Comenzamos En La menor Y comienza El bajo Comienza El bajo Primero Va al bajo Si lo hago Más lento Por ahí se note Más Una Dos Tres Y ahora No me van a coincidir Los bajos Entonces no toco nada Y ahí Resiento Con el bajo De Do Ahí en esos momentos Que es pausa Vuelvo a cerrar Para tomar aire Vamos ahora A Re mayor Do Mi Y cierro Con la menor Quedaría Vamos de vuelta Adentro Con la menor Y salga la. para las vueltas las parejas están enfrentadas aplaudiendo esperando para empezar a bailar cuando se le dé el adentro y ahora adentro comienzan a bailar a la vuelta primer zapateo vuelta segundo zapateo después del segundo zapateo termina y repetimos esta última parte y ahí ya comienza la segunda parte adentro a la vuelta zapateo tercer andeo vuelta último zapateo y se acaba muy bien y hasta ahí sería el fin de este tema si te gustó el video dale click al botoncito me gusta no te olvides de suscribirte a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video seas el primero en enterarte acordate que subo videos todas las semanas en el corrito acá abajo podes escribirme algún comentario o una sugerencia compartir este video para que juntos seamos una gran familia contactame en las redes sociales como Miguel Bonahora en facebook twitter o instagram nos vemos en el proximo video hasta la proxima chau chau jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal!